La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad. Recordemos que el próximo mes de marzo, 12 de marzo, se tendrá la ordenación episcopal de los nuevos obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Caracas, ordenación episcopal de Monseñor Carlos Eduardo Márquez y Monseñor Lisandro Alirio Rivas. El 12 de marzo de 2022 tendrá lugar la ordenación episcopal de estos dos obispos electos nombrados por el Papa Francisco como obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Caracas. La Santa Misa de Ordenación Episcopal tendrá lugar en la Parroquia San Juan Bosco de Altamira, Caracas, a las 10 de la mañana del sábado 12 de marzo, presidida por el Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Y como consagrantes participará Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Epicopal Venezolana. Y Monseñor Raúl Biord Castillo, obispo de La Guaira y secretario general de la Conferencia Epicopal Venezolana. Recordemos también que el pasado 23 de diciembre del año 2021, el sumo pontífice nombró dos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Caracas, los que en aquel momento eran presbíteros de Carlos Eduardo Márquez, quien al momento fungía como vicario general de la Arquidiócesis, y Lisandro Alirio Rivas, fungía como rector del Pontificio Colegio Misionero Internacional San Pablo Apóstol en Roma. Habremos por estos sacerdotes, próximos obispos, para que el Señor les dé siempre este corazón de padre, que San José les permita guiar y custodiar la Iglesia Católica, la sana doctrina, y por supuesto, ser imágenes completamente del mismo Cristo Jesús aquí en la Tierra. Ordenación Episcopal de los nuevos obispos auxiliares del Arquidiócesis de Caracas, 12 de marzo del 2022. Saludamos a Abraham, vamos a saludar a nuestros amigos que nos envían sus mensajes de textos, su WhatsApp al 0424 704 1430. Buen día Padre Yepes, bendición que el Altísimo te premie por tu ardua labor. Bueno, gracias, llevando el mensaje que nos llena de alegría, full sintonía, desde Colón, Magdalena, Magdalena, full sintonía, San Juan de Colón. Recuerden, 0424 704 1430. Nos vamos a otro tema musical de la mañana de hoy, aquí en Fea Actualidad, este 17 de febrero del año 2022. Seguimos con nuestros amigos de Banderas de Amor. Aquí estoy. Si en mi camino encuentro pruebas, no me rendiré. Es mi llamado seguir tus pasos, Jesús eres mi meta. Y aunque me digan que no está bien, mi juventud te dedicaré. dispuesto estoy a seguirte Dios, tú me das la fuerza de seguir hasta el final, confío en tus promesas que me dan seguridad, para decir que te amo y que lucho por agradarte siempre, agradarte siempre a ti Señor, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy para entregarme y tu palabra programar, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy, recíbeme Señor, yo te doy mi juventud, yo aquí estoy. Oh 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 Tú me das la fuerza de seguir hasta el final, confío en tus promesas que me dan seguridad, para decir que te amo y que lucho por agradarte siempre, Por agradarte siempre, agradarte siempre a ti Señor